¿Qué tal amigos y seguidores de Lente Regional? Más de 3.000 empleadores en Caquetá podrán participar de la Asamblea General que se realiza en la Caja de Compensación Familiar de Caquetá el próximo 29. Me encuentro con el gerente César Trujillo, a quien le preguntaremos como novedades por la pandemia, ¿qué se tiene para esta Asamblea? Bueno, Wendy, un saludo especial para ti y para todo tu equipo de trabajo. Sí, efectivamente el próximo 29 de junio a las 5 de la tarde se va a realizar la Asamblea Ordinaria de la Caja de Compensación Familiar de Caquetá. Todos los empleadores inscritos y hábiles y que estén al día con la Caja de Compensación están habilitados para participar. Ese listado el día de mañana sale para que lo conozcan, quienes pueden participar y adicional a ello, como dadas las condiciones de la pandemia, este evento se va a realizar de manera virtual. Tenemos toda la información correspondiente y toda la asesoría respectiva en la página web www.confaca.com, donde tenemos por ejemplo dos videos, un instructivo para explicar cómo es el proceso de inscripción a esta asamblea y el otro instructivo que es un video que explica cómo es el procedimiento dentro ya de la asamblea como tal. Entonces, a disposición de todos los empleadores está la información para que se asesoren de cómo participar en esta primera asamblea ordinaria del 2021 de Confaca. ¿Cuál es la primera actividad que se abre mañana? Creo que es el proceso de inscripción y ¿cómo van a ser este cronograma de actividades? El proceso de inscripción son cuatro días, desde mañana martes hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde. Es un proceso muy sencillo que se hace a través de la página, con los datos que tiene el mismo empleador. Posteriormente, en esta semana, también se vencen los plazos de tanto inscripción de planchas como de postulaciones de revisoría fiscal y erradicación de poderes. Entonces, esta semana es clave para todo el proceso de participación en lo que va a ser la asamblea la próxima semana, el miércoles. Finalmente, ¿puntos claves que se van a tratar en la asamblea? Bueno, en la asamblea hay más de 16 puntos que están planteados. Por ejemplo, modificación de estatutos, aprobación de estado financiero, elección de representante del consejo directivo, elección de revisor fiscal, entre otros. Entonces, son puntos que son muy necesarios para la organización y esperemos que todo el mundo participe, que sea de la manera más democrática y podamos tener elementos institucionales que nos puedan servir a futuro para la organización. Bueno, pues ya saben, www.confaca.com, es la página que estará habilitada para que usted aprenda a inscribirse, aprenda a participar de la asamblea y por supuesto también, para que se haga participio el próximo viernes. La información que tenemos con la cámara de Leonardo Díaz, Wendy Barrios, por la Interregional Noticias y Opinión. Clínica especializada en adicciones la fe, en Florencia, Caquetá. Profesionales a su servicio en psiquiatría general, psiquiatría infanto-juvenil, psicología especializada en adicciones, psicología clínica, psicología clínica infantil, neuropsicología y nutrición. Nuestras oficinas están ubicadas en zona campestre. Contamos con instalaciones para programa ambulatorio, hospitalario y zonas verdes. Estamos habilitados por la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá desde el año 2014. Clínica especializada en adicciones la fe, amor y dedicación para un futuro mejor. Gracias.